Tu mirada Tu mirada me está matando Y no puedo mantenerme en pena Tus palabras duelen tanto Solo te diré Que te marches Márchate Aléjate de mi Aléjate de mi Aléjate de mi No quiero verte a mi lado Aléjate de mi Aléjate de mi Aléjate de mi No quiero verte a mi lado Ni cerca de mi Mi corazón Quiere amarte Pero la razón es bien Necesito llamarte Pero nunca te tendré Aléjate de mi Aléjate de mi Aléjate de mi Aléjate de mi No quiero verte a mi lado Ni cerca de mi Y en no poder amarte, en no poder tocarte, en no poder abrazarte, ni siquiera besarte Aléjate de mí, aléjate de mí Aléjate de mí, no quiero verte a mi lado Aléjate de mí, aléjate de mí Aléjate de mí, no quiero verte a mi lado Ni cerca de mí 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 Gracias.